En proceso de mejoramiento continuo, el Colegio Técnico Profesional de San Cidro es un ejemplo de perseverancia y de desarrollo en la zona sur del país. El mejoramiento y la búsqueda de calidad en esa institución, que ahora tras gestiones, cuenta ahora con un moderno auditorio en el centro educativo prácticamente único. El espacio es moderno, con todas las herramientas necesarias para actividades culturales, artísticas, foros, conferencias y demás. Tiene la capacidad para 175 personas y además un espacio reservado para personas con discapacidad. Por lo que en total pueden estar 225. Además cumple con todos los lineamientos de la ley 7600, ya que tiene accesos y rampas y las salidas de emergencia correspondientes. Los estudiantes están muy contentos de contar con este nuevo edificio. Bueno, me parece que es un proyecto muy bueno, ya que nos va a ayudar con muchos actos culturales y a la hora de nosotros expresarnos mediante el arte. ¿Está bonito? Sí, está muy bonito, quedó muy bien. Está muy bonito, la verdad, sí, valió la pena todo el tiempo de espera para inaugurarlo. La verdad es que estar aquí en el colegio, todo es una experiencia muy bonita. Uno ya, yo estoy en décimo grado y ya uno ya hubo experiencias muy bonitas que lo marcan estar en el colegio. Me parece que es una infraestructura que realmente nos hacía falta, ya que con eso podemos experimentar diferentes sensaciones, ya sea en el canto, teatro o arte. Para mí es un orgullo porque ya que esta institución es una de las más altas en nivel institucional, por decirlo así, y es una de las que tiene más rango en el país. Esta nueva infraestructura fue inaugurada este viernes 30 de octubre con la participación de la ministra de Educación, Sonia Marta Mora. Para el Ministerio de Educación Pública, importantísimo estar en una región como Pérez Celedón, estar en esta hermosísima ciudad, inaugurando una obra de casi 150 millones de colones, un auditorio hermosísimo que le va a permitir a la comunidad estudiantil y también a la comunidad local expresar los talentos, generar nuevas oportunidades para los jóvenes. Estamos siguiendo el mandato del señor presidente, don Luis Guillermo, que nos dijo a trabajar en las regiones, a no quedarse en el escritorio, a comprar zapatos nuevos. Aquí estamos compartiendo la alegría con la Junta de Educación de este colegio técnico que hizo enormes esfuerzos para que la construcción fuera posible. Bueno, en primera instancia un sueño, un sueño hecho realidad desde hace unos dos, tres años y justamente como lo estaba diciendo en mi participación, el colegio académicamente está muy bien, en infraestructura está muy bien, entonces yo creo que era el momento de dar el paso hacia la cultura que es parte de la formación integral del alumno y de la alumna. Entonces realmente es la oportunidad que veníamos buscando para que el muchacho no solamente la formación académica, la formación en las aulas, sino que también la parte cultural, la parte cultural es importantísima. La titular de educación afirmó que ese será un lugar especial. Hay muchos colegios a los que les faltan canchas, auditorios, espacios para compartir y nos indican los estudios que por supuesto las aulas son importantes, pero no solo las aulas. Los chicos y chicas, los niños necesitan espacios de convivencia, necesitan espacios para expresarse y eso es parte fundamental de su desarrollo. Este nuevo auditorio afirman que está al servicio de la comunidad. ¡Gracias!